Radio Show, Radio Show 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 Here we go, get smooth to the groove Watching lovely ladies as are smooth as they move Cause that's what they say, but I can't prove So turn it up again and watch me move to the groove As we get close, you whisper cocoa I hold you in my arms and you say jumbo Scream and shout, turn it to Colombo Now I gotta go, so cocoa Put me up, put me up, put me up, put me back on the ground And you say jumbo, put me up, put me back on the ground Bueno, ya estamos en vivo señores, matizando este fin de semana sensacional Put me up, put me back on the ground Aquí en Radio Show Radio Show Bueno, Huguito de Alí en BTR Ricardo Miguel también colaborando Víctor Hugo Showman en la voz Víctor Hugo Showman Treinta y nueve a diecinueve en la República del Paraguay Totalmente en vivo desde Paraguay Porque estamos en Weekend señores Vamos a matizar buena música Ojalá que sea el agrado de todos ustedes Saludos Así que a compartir el video A vivir Viva la música Viva Radio Show Radio Show Radio Show Radio Show Radio Show Bueno, qué linda noche Bueno, recordando sucesos Recordando la buena música de los noventa también La noche del sábado Cuarenta y uno de las diecinueve en Paraguay César Maciel Cabrera P. Maciel Cabrera Etefany Duarte Super Super El programa Bueno, estamos en Radio Show Radio Show Bueno, buena música Excelente Probando también Probando también nuestro Nuestro light De repente Para que salga perfectamente Radio Show La Voz La Voz La Voz La Voz Before I make you mad, baby, you have to be sure you want to be my lover, want to be my lover, want to be my lover, want to be my lover. Radio Show. A la gente de Málaga. Esteban Daniel, saludos. Marta Oliver en San Lorenzo. Bueno, Coronel Oviedo, Oviedo, presente a la gente obestense, saludos también. Saludos, General Aquino, Norteñito Galloso. Nadia Ramona, saludos desde Hernandarias. Braulia Ramírez. Javier Galeano López, siempre. Sensacional ablamación, mi cuate, mi café. Máximo enganche, dice, bueno. Nadia Ramírez Núñez, saludos desde Hernandarias. Braulia Ramírez, capos, saludos desde Florida. Estados Unidos. Braulia Ramírez. Esteban Damián, saludos desde Nortecarlo, Argentina. Nortecarlo, Argentina. Esteban, saludos. Sonido imparable, señores. Sonido noventoso aquí en Radio Show. ¡Pero qué es sábado, pero qué arranque! ¡Pero qué es sábado, pero qué arranque! ¡Pero qué es sábado, pero qué arranque! Radio Show. Nos hace bien. Nos hace bien. Más saludos, más saludos, más saludos. Más gente conectada. ¡Ado! Mario Salinas, desde Villafale. Hermosas formas argentinas. Guía Salinas. Buenos saludos. Saluditos, saluditos, saluditos. Alejandra Caballero, buenas noches. Saludos de Barrio Obrero, excelente tema. Buenos saludos, Asunción del Paraguay. Radio Show. Saludos México, Víctor Estrada. Sonidos sin paralelos, sin fecha de vencimiento. Ahora nos vamos hasta Alemania. Aquí están ellos. Mobile Talking. Sonido para vos. Roar, Louie Louie. Check it out, check it out. Here we go, let me say it. Jacks on racks, make the teachers want to play it. The front to the front, then the back to the back. Then the hip to the hop, then the rock to the rap. Every single line or time, you admire. Stays in your brain like earth, wind and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real world. You look good, can't you see? Brother Louie Louie Louie. I'm in love, set to breathe, but she's only looking to me. Only love, wraps up heart, brother Louie Louie Louie. Only love's paradise, but she's only looking to me. Brother Louie Louie Louie, oh, she's only looking to me. Oh, let it blow me, she's on the cover. Brother Louie Louie Louie, oh, come on, stop me. Sorry to blow me, cause I am a lover. Radio Show. Saluda a los camioneros también que están manejando y escuchando a mi amigo Miguel Trigo. Gran periodista, eh. Gran reportero. Bueno, saluda a todos los amigos. Bueno, Alexander, dame salud especial para mi amigo, Alexander. Oh, brother Louie Louie Louie, only love's paradise, but she's only looking to me. Brother Louie Louie Louie, oh, she's only looking to me. Oh, let it blow me, she's on the cover. 48 minutos y dos, ya pasaron a las 19 en Paraguay. Sí, estamos pisando fuerte con toda la música que a vos te gusta. Radio Show. Por ejemplo, este, eh. Radio Show. Nos hace bien. Nos hace bien. Saluda a la gente de Uruguay. Por qué no olvidar también la gente del norte del país. ¿Por qué no olvidar también la gente del norte del país? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bandito, bueno, estamos agotadísimos, encontramos a Boba Sanz, Arnaldo Franco, ¿cómo Víctor? Estamos escuchando desde la ciudad de la Argentina, ciudad de la Argentina, saludos Arnaldo Franco, con el sonido clásico ochentoso, estamos en Radio Show, Radio Show, Caribe Es el negrito que te va a cantar, Wendy Ushan She said I was the tiger sheep wanted to tame I was in search of a good time, was running my game, yeah Love was the furthest from my mind You're a little queen, now we're sharing the same dream And her heart's left beating one No more love on the run I lose my cool when she steps in the room And I get so excited just from her perfume Electric eyes that you can't ignore And passion burns you like never before I was in search of a good time, just running my game, yeah Love was the furthest, furthest from my mind, yeah You're a little queen, now we're sharing the same dream You're a little queen, now we're sharing the same dream And her heart's left beating one, yeah No more love on the run No more love on the run No more love on the run Ríos Babilones Yeah, we will Sonido de Pony Sonido de Pony Sonido de Pony ¡Gracias por ver! 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 Hola prima, dice Gloria Uruguay, hola primo, mandarle saludos a Mabel Uruguay, que está por aquí, está por Paraguay, saludo Gloria, bienvenida de vuelta a nuestro país, que disfruten con tu linda familia, saludo Mabelita, saludos de Radio Show, de parte de toda la familia de tu querida hermana Gloria, saludo. Buena música, sonido retro, Radio Show, 14 minutos, voy a pasar lo de las 20. Mabelita, saludos de Radio Show, 14 minutos, voy a pasar lo de las 20. Going back and checking it out, ready for some more, hit that floor, the great days are back again. Radio Show. Mabelita, saludos de Radio Show, 14 minutos, voy a pasar lo de las 21. Desde Asunción con cariño Palma, Palma, Palma de Mallorca Palma, Palma, Palma de Mallorca Wo sind die Mädchen am schönsten auf der Welt? In Palma, Palma de Mallorca Wo scheint die Sonne für so wenig Geld? In Palma, Palma de Mallorca Urlaub mal zu zwein oder ganz allein Palma de Mallorca lebt uns alle ein Palma, Palma, Palma de Mallorca Leben, Leben, Träume auf Mallorca Palma de Mallorca, Insel dort im Wind Palma de Mallorca, wo wir glücklich sind Palma de Mallorca, Lichter, Glas, Wein, Wein Palma de Mallorca lebt uns alle ein Musiker Maestro Musiker Maestro Musiker Maestro Musiker Maestro Musiker Maestro Wo kannst du träumen am himmelblauen Meer? In Palma, Palma de Mallorca Wo sind die Kinder frei und unbeschwert? In Palma, Palma de Mallorca Du vergisst die Zeit, deine Einsamkeit Palma de Mallorca ist der Geist Palma, 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 Palma de Mallorca Leben, Leben, Träume auf Mallorca México, buenas noches Gustavito Brite mi amigo Edward Martínez, Ángel Rodríguez Palma, Palma de Mallorca Palma, Palma de Mallorca Palma, Palma, Palma de Mallorca Bueno eh, y pues yo pues Ray Snow Bonier ¿Y cómo baila el bailar? Dice Bueno, arriba todo el mundo Eh, provide a los canwooferuco Oh, 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 oh oh Total factor Big味, 70 thinking Abin Ari ժ e Vilait El B�로 ¡Gracias! 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 Ayala Jiménez Seguro Acá estamos escuchando Tu programación Estamos con unos amigos Y de cumpleaños el señor Jacinto Y Compartiendo con la programación Y el saludo para el señor Jacinto Que está de feliz cumpleaños de parte De la cerrada ahí de Concepción Que pase el celeste señor Jacinto Dios que la Virgen le bendiga siempre Y que cumpla muchísimos años Fuerza señor Jacinto No sé que es lo que está pasando Cómo están pasando ahí Difícil Digamos ahí Pero la vida continúa La vida continúa Y a disfrutar A disfrutar la vida Bueno otro sonido Juguito vos me vas a hablar Podemos las tapas acá y podemos hablar Las tapas no más allá Bueno las tapas y vamos a negociar Bueno Sonido clásico señores Dale Esto es Radio Show Con este amigo de todos ustedes Directamente Desde Asunción con cariño Víctor Hugo Víctor Hugo Jomba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El shangai, l'imborra Bueno, clásico de clásico, totalmente ya Bueno, este preparativo total para la noche de hoy Un show tremendo con Víctor Hugo Showman Tocando en vivo y animando tu fiesta A ver, Reinaldo Contreras, espectacular la música ¿Qué pasa, amigo? Acá está temblando la calle 13 Barrios Porque, amigo, porque amigo, dice Con la calle 13 está temblando, dice Con la música Estás bailando Con usted, Víctor Hugo Showman Sonando explosivo Seguro Con la música Yes, they know that I'm so deep in love Day after day I'm feeling very happy Seems you came and knew you were the one I wanna learn to keep me going, baby Sí, 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 sí Buenas noches Ciudad del Este, buenas noches Encarnación, buenas noches María Sánchez Salvador Vera Puede ser algo de Scriden Joaquín Torres, Víctor Chopa DJ La mejor en consola, máster En la música de Buenos Aires De la desca 80-90 Claro, claro Joaquín Ramón Fernández dice, purese 80-90 A ver, mala por el Toco, fina, eh Aquí lo pasará Ramón Fernández Estamos en vivo y en directo En la Station Radio Show por Facebook Víctor Hugo Showman En otro nivel Totalmente en vivo señores Marcando la diferencia Suena y revienta Suena y revienta Llegó la colegiala Víctor Hugo Showman Música maestro San Pedro del Paraná Buenas noches Curuguatí Curuguatí Saluda a la gente del norte del país Vos sabés que impresionante Como la gente me sigue en esa zona del norte del país Saludo Orquita, saludo Paso Loreto Loreto Paso Orquita San Alfredo Valle Mí Donde más páginas, eh Concepciones En fin, todo el mundo, todas esas cosas también tengo seguidores Dale Dale Ahí va Sonido sin paralelo Sin fecha de vencimiento Marca la diferencia Radio Show Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de toqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de toqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala 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 Lita Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Decirme que sí Colegiala 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 Lita Colegiala Colegiala No seas tan coqueta Colegiala Decirme que sí El tapo de fiesta Es una fiesta Sí señor Bueno acá Y catupio Después chiqui Chiquitita 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 Y me va Ese El que está agarrando Con plato Veo El versión original Con ustedes Víctor Hugo Showman Bueno esta es la Colegiala La Colegiala Sonido Ochentoso Señoras y señores Marca la diferencia Radio Show Paraguay Vamos elevando más sonido Vamos elevando más Retro Retro Flashback Es una fiesta Sonido de Pink Lion Llamando a todos los muchachos felices Que música Estamos de fiesta Porque estamos en Radio Show Paraguay Marcando la diferencia A los compañeros que están por el mundo Italia Saludo Inglaterra España Saludo Francia A la gente que están por Francia Saludo Alemania La música Retro 70 80 90 Suena aquí Porque esto es 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 una fiesta La música Fiesta Faça Slido Llamando a todos los muchachos Es Tres No 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 ¡Suscríbete al canal! Radio Show Paraguay Radio Show Paraguay Víctor Hugo Schumann Música maestro Suena y revienta Víctor Hugo Schumann Víctor Hugo Schumann ¿Quién? Laszlo Estoy marcando acá El teléfono con dijo Estoy marcando Sigue Sigue Ahora parece que va a sonar Vamos, así me atiende No, así me atiende Está sonando Ahí está sonando Hola Hola ¿Cómo estás en el teléfono? Yeah, hey guys Tell me about your medical I love you and feel the groove Tell me about your signature It's true, yes it's true Don't worry baby cool Everything is the same Oh, I love you Me too I love you Team Laszlo Hey, hey Sonido ochentoso Sonido retro Lo escuchás aquí en Radio Show Versión Facebook Versión de YouTube Bueno, tenemos que hacer Medición Me dice acá Que me está controlando El maestro también En medición Tiene que ser Me dice Víctor Hugo Schumann Música maestro Bueno, cuando vas a empezar a cantar Tengo que decir todo ¿Verdad? Todos los bundudeces ¿Eh? ¿Sí? Bueno Listo, nuevo show Más todo el plantel humano De Radio Show Estamos aquí Es el weekend Aquí Va a cantar Team Laszlo Let me see what you have done Let me know what happens here tonight Love for hire is dangerous Let me know what happens here tonight Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, yeah Steps to heaven Steps to me Let me know what you are doing tonight You love me But sorry I don't love you Let me know what you are doing tonight For love and shine Shine to my life In your eyes, my child I forget that So I El maestro de la mezcla Víctor Ullrich Víctor Ullrich Música maestro Saludos a Nueva York Saludos a mi amigo Julio César Y a todas las familias también En Nueva York Saludos Julio Saludos hermanos Saludos Bueno, eh Y aquí convocamos otro grande también Kiss ¿Se acuerda esta canción? Muy hecho para Marte Es el Freight Dance Ahora va a empezar a corear A ver Para el amigo Julio César En Nueva York Golpeando, golpeando tu noche Aquí en Radio Show Así completando los 60 minutos ya A ver A ver ¿Qué tal? I want to give it all to you In the comments There's so much I want to do I want to play it at your feet Cause girl, I was made for you Girl, you were made for me I was made for loving you, baby You were made for loving me And I can't get enough of you, baby Cause you can't love me I want to see in your eyes Feel the magic There's something that doesn't want to do I want to die I'm gonna make it all come true Cause girl, you were made for me Girl, I was made for you Four, two, three, four, 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 four Bueno Yo me estoy imaginando ¿Y vos? ¿Vos? Bueno, vamos a imaginar Que de repente no vamos Que aterrizamos en la capital del mundo Nueva York Y vamos a caminar por la calle de Nueva York Ahora sí parece Salió un poquitito Vamos que estamos Vamos a caminar por la calle de Nueva York A ver ese coro, a ver ese coro Otra vez Chocolen El chocolate caliente Le bajamos algo de chocolate caliente Bueno, uno más y despedimos de nuestro show Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, completando nuestro en vivo Una hora diez A ver Bueno, Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman En otro level Bueno, me despido con este grande Joy Caricia, caricia, beso por besos Víctor Hugo Showman Caricia, caricia, feliz fin de... ¡Chao! Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my all-time lover You're my all-time lover Skill to skin Come under my club Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman Sin competencia Si que quede claro Sin competencia Si que quede claro When my heart is full of love It makes me a turn to die Love's the game that we play Night and day Radio Show Paraguay When our love is clear and bright It's our way to see the light There's a fire in our heart Night and day Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my all-time lover Skin to skin Come under my gun Con ustedes Con ustedes Radio Show Paraguay Parraza Parraza Víctor Hugo Showman Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no one Touch by touch You're my all-time lover You're my all-time lover Skin to skin Come under my gun Do it, we still do it Night and day You're my all-time lover Do it, we still do it In a way Like there is no other Touch by touch You're my all-time lover Skin to skin Come under my gun Big Victor Hugo Showman Radio Show Paraguay